Chavales, ¿quién se apunta a hacer esto en la duna más alta de Europa? Este viaje comienza en el momento en el que me encontré el vídeo este haciendo snow por una duna de arena y pensé, quiero probarlo, quiero intentarlo, no tengo ni idea de hacer snow pero bueno, se lo voy a proponer a algún amigo a ver si se apunta Lo primero que pensé cuando Alfon me planteó este viaje fue, que pereza una vez más Plan de Alfon, tener que irse 4 o 5 días de casa sin saber dónde dormir, sin saber qué voy a comer Al final siempre la balanza queda equilibrada a favor y siempre merece la pena Entonces dije, bueno, venga, va, vamos He visto en algunos vídeos de Instagram gente haciéndolo del surf sobre arena y me apetecía mucho hacerlo, bueno, surf o snowboard o sandboard o como lo quieras llamar Estos viajes que consisten de cambiar todos los días de sitios, de dormir fuera de no duchar, de reventarse al final acabas teniendo siempre una gran experiencia y siempre te quedas con algunos momentos muy guapos, muy bonitos con tus amigos y a mí me encanta El viaje comenzó haciendo una parada en Vitoria y entrenando un poco en el Parkour Park de Vitoria que está guapísimo Pascal y Schiffer no lo conocían A entregar unos locales A entrenar un ratillo Y aquí estamos Muriendo de calor Bueno, cayendo así te has pasado Asquerosas también A menos la mía Mejor que la de antes Luego continuamos nuestro viaje a Bilbao Y pasamos una noche en Bilbao Durmiendo en cualquier sitio La verdad Justamente había una RT Que es una mega quedada de gente que entrena y que salta Estuvo muy guay, estuvo muy interesante Y es un recuerdo que no sé Hacía mucho que no estaba en una RT Con tanta gente entrenando Schiffer se hizo un vlog de aquel día Así que estaros atentos porque lo tendrá por su canal Y el mayor recuerdo que tengo de aquel día Fue pues estar entrenando con la gente Y pasármelo súper bien Jugando a hacer retillos ¡Esa! En viajes de este estilo Que estás un día en un lado Otro día en otro Y no tienes un setup fijo No estás en una oficina Nosotros generamos contenido Y llevamos pues material Cámaras, ordenador y demás Va muy ligado a nuestro trabajo Entonces no tener un setup Donde conectar todo nuestro equipo Necesitamos siempre una estación de energía Que sea fiable y duradera Yo cuento con EcoFlow Os sonará a lo mejor la marca de otros vídeos Porque hace tiempo Pintos hizo un vídeo En el que utilizábamos uno de sus productos Y la verdad que era bastante increíble Pero esta vez Como en este viaje Iba a ser de cinco días Conté con ellos Y dije Necesito uno que sea potente Y que sea increíble Y bueno Me han cedido El Delta 2 Y la verdad que es una estación de energía increíble Gracias a ella Hemos podido llevar a cabo este viaje Cargar baterías de drone Cargar cámaras Utilizar el portátil Sin ningún problema Obviamente después de estos viajes Estoy también bastante feliz Volver a tener mi cama Y dormir en mi cama Pero no sé Es que estamos viviendo para eso Para a ver Al final crear contenido Pero también para crear momentos bonitos Pasar la vida bien Y aquí estamos Llegamos a la duna ¿Vale? Llegamos a la duna más grande de Europa Y la primera en la frente Hubo un incendio Hubo un incendio Pues por todo ese parque natural Y había unas puertas que estaban cerradas Teníamos que andar mucho más No teníamos muy claro Dónde íbamos a dormir De repente Vimos en el mapa Que la carretera estaba cortada Y resulta que está cortada la carretera Volvemos para Madrid ¿Cuánto te tengo que pegar por esto? Schiffer y yo Con la gran decepción Como siempre Una alfonada Y el acceso a la duna Pues por la parte turística Era bastante cómodo Pero nosotros no queríamos estar Donde iba a estar todo el mundo Porque era domingo Hacía bueno Hacía sol Y eso iba a estar lleno de gente Así que decidimos Buscar otro camino Que fuese por el bosque Por aquel bosque quemado Cuatro sardines ¿Esa es tu cena Schiffer? Sí Bueno, tengo más Ya he cenado 225 gramos de pechugas de pablo Claro, nosotros Al final llegamos En medio de la noche A la duna Y obviamente Queríamos ver la duna El momento en el que nos planteamos Probarlo Fue por la noche Y yo estaba muy Asustado con el tema Porque no sabía Cómo iba a reaccionar la tabla Yo sí que he hecho snow Alguna vez Y no me esperaba Para nada La salida del bosque así Porque era Andar por el bosque Y de repente Tienes Enfrente tuyo Una pared De arena Sí, Fer Vamos a poder subir esto Una vez y ya ¿Eh? ¿Has mirado para arriba? A ver, cuenta Las primeras impresiones De la duna A la luz de De la luna llena Me impactó La altura de la duna Más que cuando estuve arriba Cuando empezamos a subir Y parecía que no llegaba nunca Y digo Pues a ver cómo se ve desde arriba Desde arriba Da impresión Y luego encima Te planteas En ese momento Que te vas a tirar por ahí Resbalando Y yo estaba todo cagado La verdad Pero bueno Igual te pones A 100 por 1 En esta rampa ¿Eh? No es de coña ¿Eh? Cuando llegamos por la noche Dijimos Antes de ir a dormir Vamos a echar un vistacillo A ver dónde vamos a estar mañana Hacia luna llena Y quedamos impactados Ya que se veía perfectamente Pero se veía una pared de arena De unos 100 metros de altura Impresionante De repente Tienes ahí Una montaña Pero de Una montaña De arena Muy 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 fina Y claro Llegamos Y decimos Joder Hay que subir Obviamente Teníamos la luna llena Súper bonito Con estrellas Súper romántico Para ser por la noche Y haberlo testeado Está bien Se puede Se puede Mañana hay que darle chicha Pero imaginaos subirlo Hundiéndote en esa arena fina Que de verdad Cada paso Retrocerías cuatro Y con la tontería Se te hace súper Súper eterno Conocía Otra duna A la que hemos ido Un par de veces Una duna Que podréis Reconocer en algunos vídeos De Watt Antiguos Que es Yo creo que es Un sexto De esta duna Era súper pequeña En comparación Y mira que yo pensaba Que era enorme O sea Era para mí Una cosa vasta Enorme De dimensiones Que no entraban En mi cerebro Tanta arena Junta Pues esto Se ha multiplicado Por seis Acabamos de llegar A la Pared Y es que de verdad No vais a notar la inclinación Hasta que veáis un poco De perspectiva Pero esto es Muy heavy Más Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estábamos muertos. Estábamos en un escenario increíble para poder hacer tricks con eso porque está todo blandito, es increíble, se puede jugar a hacer trucos guapísimos, pero hicimos un par de backflips y ya está porque teníamos los quadriceps muertos. Era increíble lo cansados que estábamos. ¡Suscríbete! Pero la sensación de hacer snow en una duna es algo totalmente distinto. Lo he probado una vez en Dubái, que estaba en Dubái, haciendo eso, intentando eso. No era absolutamente nada en comparación. No era absolutamente nada en comparación porque esa duna aquí, la duna más grande de Europa, de 100 metros creo, está mucho más inclinada. Entonces aquí has podido coger una velocidad y claro, al comienzo, viendo la bajada desde arriba, era bastante impresionante. También se hizo muy complicado estar en la duna porque había momentos en los que soplaba el aire muy fuerte, muy, muy, muy fuerte y bueno, yo estaba en cortos y en la tierra de la duna, como es arena muy fina, soplaba tan fuerte que picaba, picaba que flipas las piernas y se hacía bastante incómodo pues el estar ahí un rato, a lo mejor te agachabas y te entraba arena en los oídos. Yo diría que hemos cumplido la misión de surfear la duna más grande de Europa. De verdad, no os hacéis una idea de la estallada y de los reventados que estamos, supongo que se nos notará en la cara un poco y he podido llegar a hacer un poquito de snowboard, he podido llegar a disfrutarlo, muy divertido, pero entre que ayer hicimos parkour y hoy te has subido eso, muy, muy, muy reventada. Así que nada, vamos a ir a comer, a descansar un poquito y nos vemos en el siguiente sitio que tiene muy buena vida. Decidimos ir a descansar un poquito a un lago que hay cerca, que la verdad que es un lago súper grande y está súper tranquilito y súper manso y mola mucho porque se ve, pues no sé, parece un mar de lo profundo que se ve y realmente es un lago. Delta 2 nos ha venido súper bien en este viaje y bueno, es un producto bastante curioso y os voy a dar algunos de los datos más importantes para que entendáis que es algo más que una simple batería. Estás de viaje y se te acaba la batería, ¿qué haces? Pues bueno, por aquí tienes una pestañita que la levantas y aparte de encontrar el cargador de corriente de la casa normal, también tiene el cargador para paneles solares y EcoFlow tiene unos paneles solares que los enchufas aquí, lo pones al sol y se te recarga la batería. Es que por el enchufe de carga normal tiene carga rápida, eso significa que se carga del 0 al 80% en unos 50 minutos aproximadamente. Y bueno, hablando de la vida útil de esta batería, deciros que son baterías premium, igual que las que usa Tesla, si os digo esa marca seguro que os quedáis más tranquilos, tiene una media de unos 3.000 ciclos de carga, que es 6 veces por encima de la media y para que os hagáis una idea es cómo usarla cada día durante 10 años. Son 12 kilos, que está bastante liviano para el tipo de batería que es esta. Tiene una aplicación móvil que la conectas y bueno, pues ves datos de la batería y puedes hacer diversas cosas. Y hablando de su potencia, tenemos por aquí dos USBs, aquí USBs de carga rápida, USBs tipo C y lo que más chulea, la verdad, son cuatro enchufes de estos normales. También tenemos por aquí el enchufe del coche que tiene 1.800 vatios de potencia, eso que quiere decir, que tiene mucha potencia. Ejemplo, antes teníamos otras baterías de estas, más pequeñitas y cuando queríamos hinchar el Airtrack o el círculo este del Airtrack en exterior, teníamos que ir a una cafetería, a algún sitio a preguntar si nos dejaban el enchufe. ¿Por qué? Porque el hinchador requería mucha potencia y esto se la da. Y bueno, descansamos un poco, cargamos las baterías y estuvimos bastante a gusto. Luego seguimos explorando un par de sitios de la zona y miramos el tiempo y lamentablemente tenía planeado varias ubicaciones más para ir a explorar e ir a hacer cosas divertidas, pero ahora aunque veáis aquí el sol, bueno, esto está cambiando, pero ha estado lloviendo toda la noche, ha empezado a hacer malísimo, así que hemos decidido cambiar otra vez la ubicación y la estructura del viaje y hemos decidido bajar otra vez a Bilbao porque hace tiempo os enseñé en Instagram una casa abandonada y dije, ¿queréis que os la enseñe en YouTube? Y mucha gente me dijo que sí, que venga tal, no sé qué, que está muy curiosa. Así que ahora vamos a ir a explorar una casa abandonada que está bastante intacta por dentro y tiene una historia que contaros. Hemos decidido quedar otra vez con el señor Ocos ya que hemos pasado por aquí por Bilbao y bueno, siempre hay que verle, buena gente. Vale, nada, nos va a llevar a una ubicación que os enseñé en Instagram y muchos de vosotros me dijisteis, sí, sí, quiero vídeo, quiero vídeo, así que vamos a grabarla guay para que la veáis. ¡Gracias! 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 En términos generales, este tipo de viajes compensan o no compensan. Económicamente compensan, satisfacción personal compensa, diversión compensa y por lo que digamos la balanza se equilibra hacia el otro lado, pues sería por fatiga, realmente por agotamiento, porque por lo demás y para eso estamos, ¿no? Para curtirnos. Porque al final hemos estado un día en Bilbao, el otro día en la duna, el otro día ya nos encontramos de vuelta, pero parece que estás viviendo el momento completamente, eternamente y eso es lo que me encanta de estos viajes. Obviamente acabas bastante agotado, pero lo poco tiempo que has invertido y los momentos que te llevas de estos viajes es lo mejor que puedes tener como experiencia. A nivel no seguir una guía turística, pues también compensa porque espabilas o tienes a un amigo como Alfon, que se lo busca todo. ¿Y por qué estoy en mitad de la nada con una batidora tomándome un smoothie? Para demostraros que podéis conectar prácticamente cualquier cosa a esta pequeña gran batería. Ya sea para este tipo de viajes, para gente que viaja en camper o simplemente como un esencial para tener vuestra casa y si hubiese alguna emergencia, un apagón, contar con ella y saber que podéis conectarle prácticamente cualquier cosa. No os he hablado de su capacidad, tiene una capacidad de 1024 vatios hora, eso es una burrada. ECOFLOW DELTA 2, os voy a dejar aquí abajo el link para que le echéis un vistazo y no os quede ninguna duda al respecto. Que se mantenga, pero es que si no... No sé cuánto rato voy a aguantar aquí, ¿eh? ¿Has apartado toda la salchicha en ese trozo? Con así toda la pisa. Mira, mira, todos los trozos así. Aquí tienes un poquito más de prueba de que era una... Son unos reales, tío.